¡Hola, buenas! ¿Qué tal estáis? Hoy os quiero hablar de Headstopper, la tercera temporada que ya he podido ver, la capa de termina de ver ahora mismo, y la verdad es que tengo muchas ganas de hablar de esta serie que para mí, sin duda, es una de las mejores series de Netflix. La verdad es que es impresionante la evolución de los personajes, realmente es una serie que considero que es perfecta, o sea, realmente yo no veo ningún defecto en esta serie, creo que el arco emocional de Charlie en esta temporada es realmente fascinante, lo que llega a vivir el personaje, y por supuesto por su pareja, la verdad es que es impresionante, o sea, es impresionante también como Nick hace un personaje tan bonito, o sea, realmente es que creo que es la pareja más adorable que se puede ver ahora mismo, y sin duda, creo que esta tercera temporada refuerza aún más lo que hemos visto en las anteriores. La verdad es que me hubiera encantado, y la verdad os lo digo de verdad, ver esta serie de adolescente, porque realmente creo que refleja muy bien cómo nos sentimos, el bullying, y realmente también el ramillete de secundarios, que a veces es más completo de la serie, realmente es fascinante, todos los personajes sin excepción tienen una evolución clara en esta tercera temporada que os va a dejar sin palabras. Y es que la verdad que según los comentarios que estoy leyendo últimamente, la verdad es que la gente debería haber más gestoper, sobre todo para abrirse un poquito más la mente y dejar, por supuesto, esos prejuicios estúpidos, dejar que fluya una serie sobre personajes maravillosos, y sobre todo porque la tolerancia es el camino, la intolerancia no. Así que solo me queda deciros que es una serie que realmente me parece fascinante, estoy muy feliz de haber podido ver ya la tercera temporada, estoy deseando ver la cuarta, que seguramente pues tenemos otra temporada porque sin duda es de los grandes éxitos de Netflix, y por supuesto quiero saber más de Charlie y de Nick, quiero saber por qué, o sea, cómo es posible que puedan ser tan adorables, creo que ya nos hacía falta una serie así, y creo que gestoper va a ayudar a muchísimas personas a ser quienes quieran ser, que eso es lo más importante del mundo. Un besito a todos.